Hola, soy Gonzalo Vara, soy parte de la Fancy Fiera y los vengo a invitar este domingo 11 a la novena edición de la Fancy Fiera que se realiza en el Club Israelita en la calle Maipú 252 de ciudad, de 17 a 2230. La Fancy Fiera es una feria de fanzines que surgió hace varios años, ya va por la novena edición, empezó en un lugar que se llamaba Living y después como fue creciendo en feriantes y en concurrencia y nos tuvimos que mudar al Club Israelita. En esta edición, por ejemplo, contamos con 50 feriantes y esperamos alrededor de unas 800, 700 personas por ahí. Los fanzines son publicaciones independientes, autogestivas, que hay tantas formas de hacerlo como personas haciendo fanzines, no hay como cuestiones técnicas estrictas que digan qué es y qué no un fanzine, pero básicamente es eso, es como una publicación autogestiva y de temáticas variadas, va desde política hasta alimentación, ilustración, poesía, puede ser de cualquier cosa. Eso es un fanzine. El domingo se van a encontrar con una variedad de publicaciones maravillosas, eso, como la historieta, ilustración hasta la poesía, hasta cuestiones de género, un montón de cosas. Y es como, los fanzines es como la vanguardia de lo que está pasando siempre, al menos en mi punto de vista y mi manera de ver las cosas, es como en los fanzines encontrás qué es lo que está sucediendo en ese momento, en el lugar. Y nada, es un momento para encontrarse con gente, los que hacemos fanzines es el momento de encontrarnos con gente que hace lo mismo que nosotros, compartir experiencias, nuestro trabajo y también la gente que no hace, ir y ver cómo preguntar y muchas veces pasa que gente que ahora es feriante empezó siendo público y al revés también. Pero eso es lo interesante, que no hay una distancia muy grande entre el que no hace y solo consume fanzines y el que hace fanzines. Es muy corta y generalmente nos conocemos entre todos y estoy seguro que en esta edición se van a forjar los próximos feriantes de la próxima edición y así, así funciona y así es el mundo del fanzine, es como eso, hacer, hacer y hacer. Les reitero, el domingo, después de votar, voten bien. Los esperamos en el Club Israelita Maipú 252 de Ciudad, ahí muy cerca de la Alameda, a las 5 de la tarde. Y ahí vamos a estar hasta las 10 y pico de la noche o hasta que nos echen. No se lo pierdan porque es un evento que está muy bien y es como la posibilidad de conocer un montón de cosas que están pasando acá en Mendoza y qué otra cosa vas a hacer un domingo que no sea ir ahí, compartir, tomar algo, comer algo y ver fanzines.